Para empezar primero hay que ver en dónde se realiza la faringitis aguda y como su nombre dice es en la faringe. La faringe va a ser una vísera extraceleómica. Esta va a estar constituida por lo que es la mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. Esta que se va a extender desde la base del cráneo hasta el esófago. La van a tener como un músculo aponeurótico que forma parte de las vías aéreas superiores y que se va a dividir en tres compartimientos que van a estar bien diferenciados. De cráneo a la caudal o de arriba a abajo vamos a llamarlos por lo que es la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Además de la faringe existe una clánea de elementos linfoepiteliales en los cuales se van a encontrar dentro de ella que se va a llamar el anillo linfático de Waldeye que va a estar conformado por lo que es la migra de la faringe, las amigras de las palatinas, la migra de la lingual y los córdones linfáticos posteriores faringios. La inflamación de la faringe puede ser de naturaleza infecciosa, alérgica, química o puede también ser traumática. Es por ello que lo podemos clasificar según distintos aspectos. Como por ejemplo, acá tenemos la distribución de la faringe en estas dos imágenes y comenzamos con lo que es una faringitis aguda. Por su definición va a ser la inflamación aguda de la faringe que se va a caracterizar por un inicio rápido con dolor de garganta y la edematización de la faringe. Esta puede ser con o sin exudado. Es una de las causas más frecuentes que vamos a encontrar en la consulta médica y es un responsable considerable de gasto sanitario. Es causante del 36% del consumo de antibióticos en nuestro país. Entonces, también sirve como primo infección o es una vía de entrada para infecciones para el organismo en general. Esta suele ser la manifestación primaria de algunas enfermedades generales o que pueden ser víasis, que es especialmente frecuente en los niños que pueden padecer enfermedades infecciosas de la infancia. En otras ocasiones se va a mantener como una manifestación única y hablando de la misma faringitis como una sola enfermedad. Hay que ver que la ausencia de tos, congestión nasal y secreción nasal suele sugerir una etiología bacteriana más que una etiología viral. Entonces, hay que ver que la faringitis aguda mayormente se va a hacer de etiología infecciosa y de etiología infecciosa se va dividiendo en una viral y una etiología bacteriana. Es más frecuente la etiología viral y es de mayor predominancia en lo que es la infancia pero cuando es más importante en lo que es de etiología bacteriana ya que esta puede ser causada por el estetococo del grupo A el cual está relacionado a lo que es la fiebre reumática. Continuando, vamos a ver acá una tabla en donde explica la frecuencia etiológica de los distintos agentes etiológicos que van a causar lo que es la faringitis. Acá tenemos que los virus van a ser el 80% siendo los más importantes el rinovirus, el adenovirus y el coronavirus. En esta parte hablamos también de lo que es el último que es el SARS-CoV-2 causante del virus del COVID-19. Puesto que el COVID-19 también su primera manifestación en lo que es la infección va a ser una faringitis aguda. En el grupo de bacterias que solamente va a ser de 10 al 20% tenemos al estetococcus A en el cual el más resaltante es el estetococcus piógenes y luego viene el estetococcus G y C. Los demás son bacterias o virus que van a aparecer según el compromiso inmunológico que tenga el paciente y son de difícil, o sea, es muy difícil de encontrarlos en lo que es la faringitis aguda. Hay que ver también la relación que tiene la faringitis inespecífica con lo que es el virus del VIH. Pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, va a ser viral, ya hemos explicado, son virus respiratorios e incluidos lo que es el SARS-CoV-2. Van a ser las causas más comunes, entre el 25 y el 25% de todos los casos. Se van a presentar como, sean los adenovirus, dinovirus y coronavirus. Se van a encontrar como las principales causas. Y algunos otros virus que pueden ser los enterovirus, la influenza A y B y virus para influenza. Los pacientes que están con una faringitis causada por virus respiratorios suelen presentar otros signos y síntomas de la infección. Como lo son la fatiga, la congestión nasal, la tos, pueden presentar conjuntivitis, estornudos, ronquera, dolor de oído y molestia en los senos paranasales. Así como úlceras orales y exantema viral. Úlceras orales mayormente cuando hay lo que es la, nos indicaría mayormente del virus herpes. La fiebre va a estar asociada con la infección viral del tracto respiratorio superior. Y es típicamente, esta fiebre va a ser de bajo grado y va a ser gradual. Y puede haber también lo que es la linfoadenopatía cervical, pero por lo general no va a ser muy prominente. Cuando se va a ser de etiología bacteriana, el esceptococo del grupo A va a ser la causa más común. Y se estima que va desde el 5 a 15% de los casos de faringitis aguda en adultos. Los signos y síntomas clásicos de la faringitis por esceptococo del grupo A van a incluir la orinofagia, el dolor de la garganta, de inicio agudo, fiebre, edema faringio, exudados amigdalares irregulares. Y también puede cruzar con la linfoadenopatía cervical anterior y que esta va a ser prominente y va a ser muy dolorosa. Además, hay otros signos, como por ejemplo lo que podemos tener acá, es que puede tener una erupción escarlatiforme, como vemos acá. Y también puede tener petequias palatinas e incluso puede tener lengua de fresa, en lo que llamamos escarlatina. Acá vemos, en este cuadro de resumir lo que eran las otras etiologías viral o bacteriana. En las cuales veíamos al grupo C y grupo G de los streptococcus, el arcanobacterium hemoliticum, el fusobacterium necroforum, especies de micoplasmiclamidia y corinobacterium diphtheriae. Así como la francisella tularensis. Debemos destacar también que cuando hay coinfección con VIH, esto es una puerta abierta para que todos estos microbios hagan lo que es la faringitis. Y causen una faringitis inespecífica en un 70% de pacientes. Sobre todo con la misma faringitis producida por el virus del VIH o por la anicelia coronariae. También puede ser producida una faringitis por el streponema pallidum, el virus del Epstein-Barr y otros virus del herpes. Y incluso el mismo virus del herpes simple. ¿Cómo va a ser la patogenia? Va a haber factores predisponentes a los cuales nos pueden llevar a tener lo que es la faringitis. Los cuales son el frío, la humedad, la polución del aire, el ambiente seco. Incluso el estrés nos puede causar, ya sea un factor para causarnos lo que es la faringitis. Va a haber una inoculación directa de los agentes patógenos. Esto se va a realizar mediante lo que es las gotitas de flush. También podemos, también se puede contagiar mediante los objetos o alimentos que tengan estas gotitas. que ya hayan sido de transmisión aérea, persona a persona, o que la persona haya tocado con lo que ha tosido alguna superficie y la otra persona se lo ha llevado a la boca. En ocasiones se piensa que estas pueden estar en relación a infecciones bacterianas vecinas cuando se va a encontrar algún absceso dentro de la cavidad oral. También puede haber, se puede dar obstrucción de alguna cripta amigdalina que va a llevar a un sobrecrecimiento bacteriano y a la posterior invasión del resto del tejido amigdalal. En casos de coherentes es probable que exista una función inmunológica comprometida. En estos casos se tiene que evaluar la inmunología del paciente y también ver de qué tipo es el agente que está causando la faringitis. Esta va a estar, sobre todo, en faringitis que suelen ser recurrentes y también en las cuales no presentan una buena residiva en el tiempo establecido en el cual tendría que curarse una faringitis. Esta va a estar caracterizada por la producción disminuida de inmunoglobulinas locales y un mayor número de células presentadas de antígeno. Así como también un cambio en los valores relativos de lo que son los pléxitos P. Entonces, ¿qué va a pasar? El virus o la bacteria llega a lo que es la faringis, llega, se inocula y va a comenzar una vasoconstricción pasajera continuando con una vasodilatación debido a mediadores de inflamación que los pueden ser la verdicinina y el factor C5A del complemento. Estos, además, actúan como un quimiotáctico para la adhesión de los leucocitos que van a actuar también como mediadores para lo que es la histamina, la heparina, leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos que van a ser responsables del vasodilatario y la quimiotaxis de elementos para formes sanguíneos para que estos elementos lleguen a lo que es el higilofarín. Entonces, más tarde se va a producir una exudación plasmática y se va a producir el edema submucoso que va a elevar el epitelio y a su vez va a haber una infiltración por células redondas y leucocitos. Finalmente, se va a producir un aumento de la excreción de las gránulas y una descamación del epitelio. Entonces, los... Y en ese momento, después de eso, va a pasar que van a... Los folículos linfores van a aparecer tumefactos y van a sobresalir de la mucosa faríngea como podemos observar en la imagen de la izquierda. Todo ello se puede agravar si existen estos tipos, estos factores de riesgo. Esos factores de riesgo nos pueden llevar a una... A complicaciones después de la faringitis aguda. Los cuales son la colonización nasal con esteptococos del grupo A, el contacto con personas infectadas con esteptococos del grupo A. Estos dos son para lo que es la fiebre reumática. En la actividad sexual o abuso sexual, esto es por el virus del VIH, ingestión de carnes de animales no domésticos, fracasó el tratamiento con penicilina, lo cual nos alertaría de un esteptococos, una bacteria resistente a penicilina, una deseración faríngea en tularemia. Y cuando observemos una membrana faríngea gris, hay que estar atentos porque podría ser una dicteria. Entonces, acá en la clínica, en el cuarto clínico vamos a tener los dos, ¿no? Una faringomigdalitis esteptococica y una faringitis de etiología viral. En una faringitis esteptococica vamos a ver dolor de garganta de comienzo brusco. Va a haber fiebre, exudado amigdalino, inflamación de las amígdalas y una faringe hiperhémica. También va a haber dolor de deglución o orinofagia y puede o no puede que haya ausencia, lo que es la presencia de la tos. Mientras que en la etiología viral vamos a tener una tos seco, disfonía, congestión nasal, dolor faríngeo de más de cinco días de duración y vesículas o aftas en la orofaringe. Además de ello, pueden influir otros agentes externos, como si el paciente es fumador, es alcohólico, posee alergias, tiene respiración bucal constante o si el paciente simplemente está desnutrido. Vamos a... La faringitis bacteriana usualmente tiene un inicio brusco y tiene una fiebre mayor a lo que son 38 grados. En las formas menos graves y menos frecuentes va a existir un predominio de síntomas locales en las dos, que es una sequedad y construcción faringea y a veces una sensación de quemazón. Bueno, en las dos tipos de faringitis viral y la causada por bacterias, se va a producir disfagia y orinofagia discretas. En este, el paciente va a presentar lo que es el caraspeo y exudado que desencaden una tos pertinaz. Va a haber... Cuando es una faringitis es grave, pueden predominar los síntomas generales, como lo que son la fiebre, escalofriosis y la cefalea. Y a la exploración en el examen físico, vamos a observar lo que es una faringe tumefacta que va a estar enrojecida y va a estar brillante. Para pasar posteriormente a tenerse... Pueden haber secreciones que pueden tapizar la faringe y vemos la hipertrofia de los folículos linfoides. En lo que es la faringitis esteptocócica, vamos a ver que pueden aparecer adenopatías laterocervicales y un edema en la úgula del velo de paladar y en los pilares amigdalinos. Entonces, todo... Entonces, con toda la clínica que tenemos, es más que suficiente para esclarecer el diagnóstico de lo que es la faringitis. Pero se van a hacer más pruebas o pruebas diferentes para determinar cuál es la etiología que va a llevar a la... que nos está causando la faringitis, ya que, como ya hemos observado, el esteptococo vetemolítico del tipo A, sobre todo en los niños, puede causar lo que es la fiebre reumática y eso es una complicación importante para la vida del paciente. Entonces, se va a asociar a pruebas de laboratorio en las formas más graves, en las cuales el paciente tenga una... un compromiso respiratorio grave, el paciente va a tener una fiebre mayor de 39, en los cuales vamos a ver una leucocitosis elevada y una velocidad de sedimentación globular, una BCG aumentada. También se ven... se busca en anticuerpos anti-esteptococo vetemolíticos del tipo A. Esto nos va a indicar la presencia del esteptococo vetemolítico o pasada de... o también podemos hacer lo que es el... el cultivo de lo que es el esteptococo. También una... se puede hacer prueba rápida o PCR para determinarla... si es... si es el esteptococo, pero... si esta sale positiva, es muy sensible a que sí sea el esteptococo, pero si no... si sale negativa, no hay por qué descartar el... que sea un esteptococo beta-alfemolítico. Alfemolítico. Entonces, es conveniente realizar un frotis sanguíneo para obtener un antibiograma y en ese momento poder dar el tratamiento específico si se sospecha de un origen bacteriano. Y... en los últimos tiempos, en lo que es el... hemos estado viendo lo que es el COVID-19, se va a utilizar lo que es la prueba PCR en los... en ensayos para lo que es el virus del SARS-CoV-2. Acá vemos... en el... una tabla en donde podemos distinguir las... las diferentes... en diferentes formas... o sea, de manera clínica, ¿cómo podemos diferenciar lo que es una... una faringitis viral de una faringitis esteptocócica? En... en acá, como yo les expliqué, la fiebre suele ser... cuando es viral, tiene que ser moderada, leve, y su comienzo va a ser gradual, mientras que en una faringitis bacteriana, el comienzo va a ser súbito y la fiebre tiende a ser alta, mayor a 38,5, así como que la orinofagia, en la viral suele estar... no suele haber orinofagia o va a ser leve, mientras que en la esteptocócica va a ser intensa. Y en... y el exudado, eso también es muy importante para diferenciarlo, porque en... en una etiología viral suele estar ausente o hacer escaso, mientras que en... el exudado en una esteptocócica va a ser abundante y amarillente. Por último, el tratamiento, cuando el... cuando es viral, suele... suele... recesionar o recidivar el... el... la faringitis es... solo con el tiempo y se suele dar reposo relativo al paciente con... con lo que es el... adicionando a INES. ¿No? A... a... a periodo del paciente si... si el dolor es demasiado fuerte, según la sintomatología del paciente. Entonces, entonces, el hipoprofeno de 200 a 400 miligramos va a reducir el dolor de garganta entre un 32 a 80% de... en el de los pacientes en de 2 a 4 horas. Si vamos a sospechar de un origen bacteriano, se usará además un antibiótico empírico y posteriormente vamos a... se le puede... se le va a ajustar con el resultado del antibiograma. Pueden estar... a veces pueden estar indicados los corticoides con protección gástrica si vamos a encontrar un edema importante asociado a lo que es la inflamación. Aunque esto suele ser autolimitado y pueden curar espontáneamente en unos días. También se puede utilizar lo que son las terapias tópicas de garganta. Eso es como lo que hemos visto en Abrilar o el... para el paciente que presenta demasiado dolor o la... o la garganta seca para ayudarle a... a poder hablar y que... y que no sienta... o sea, mejora su sintomatología del paciente. El... usualmente la... el... lo tendríamos que utilizar la penicilina pero... el... la moxicilina oral alimentada cada 8 a 12 horas resulta una alternativa razonable cada vez que... esta vez va a ser más extendida e incluso recientemente se ha utilizado que va a ser eficaz de una dosis única de amoxicilina de liberación en... retardada para niños de mayores de 12 años y también adultos en... 750 a... miligramos a un gramo diario. Eh... en... en países con baja prevalencia de fiebre reumática un curso de... 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 un curso de 3 a 6 días de antibiótico oral tiene la misma eficacia que los 10 días de penicilina para tratar la... la fiebre reumática por... excepto coco... excepto coco del grupo A en niños. Entonces la... también otro... otro va a ser la eritromicina que constituye la alternativa en pacientes que van a ser alérgicos a la penicilina sin embargo se va a usar con precaución ya que la eritromicina tiene una alta tasa de resistencia y... y lo... y lo malo es que también en... en Perú suele haber una alta tasa de resistencia a lo que es la eritromicina en tal caso si se podría usar lo que es la citromicina entonces como ya les expliqué aquí en... en acá tenemos una tabla donde nos explica cuánto... cuánto sería la dosis que se le va a dar al paciente cuando tienen una... la penicilina oral que va a ser de 500 miligramos dos veces al día en adolescentes y en adultos durante 10 días este va a ser usualmente el tratamiento de lesión y la penicilina UV tiene que administrarse con el estómago vacío en... en la moxicilina o... la moxicilina oral de 50 miligramos kilogramos día en dos dosis únicas durante 10 días o 750 miligramos una vez al día no va a ser necesario tomarla en ayunas la... la pauta es que se puede ser útil en los casos en los que tengamos dudas sobre el cumplimiento y sobre todo si tenemos alergia a penicilina se... se utiliza lo que es la eritomicina y la citromicina la eritomicina se puede dar en dosis de 20 a 40 miligramos por kilogramos cada día de 2 a 4 dosis durante 10 días y la citromicina en 500 miligramos diarios el primer día seguidos de... el primer día de 500 miligramos y luego seguidos de 250 miligramos en una única dosis hasta los 5 días en acá podemos ver como un esquema para evaluarle que es la 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 si tiene tiene tres o más de las ciencias características son granitis conjuntivitis aunque era tos diaria y la edad es menor a 3 años menor a 3 años y una estacionalidad que es un verano o inicio del otoño del otoño si tiene más de ellos es probablemente sea de causa viral y no hay que hacer más pruebas y solamente hay que dar tratamiento asintomático pero si no tienen esas tres ninguna de las tres características de esas vamos a buscar en los pacientes deliátricos signos o síntomas de 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 estreptocorpo del tipo A en los cuales vamos a tener primero esto se puede en invierno o en primavera su edad va a ser de 5 a 15 años y que tenga un comienzo brusco de fiebre cefalea orinofagia ausencia de tos exudado faringoamigralar adenitis cervical dolorosa petequias en amígdalas o un exantema escalate el form si no tienen ninguna de esas características se da solamente el tratamiento sintomático una observación y se puede realizar el cultivo faringio si el cultivo va a salir positivo ahí sí se da el tratamiento antibiótico en el caso que sí tenga todas estas características o la mayoría de las características se puede realizar un cultivo faringio o pruebas rápidas de detección antigénica cuando se realiza el cultivo faringio vamos a tener que individualizar el tratamiento para hasta ver el resultado o iniciarlo de inmediato pero cuando hay pruebas rápidas de detección antigénica y sale positivo vamos a dar tratamiento antibiótico con penicilina oral de 500 gramos cada 8 horas 10 días o puede ser con amoxicilina de 875 gramos con 125 miligramos eso que supongo que será del ácido clábulámico cada 12 horas a 500 miligramos cada 8 horas también se puede dar el tratamiento como tratamiento sintomático antiinflamatorio no esteroideos si no mejora en 48 a 72 horas tenemos que ver si el paciente está cumpliendo con el medicamento si ha habido una nueva infección por una cepa de streptococco del grupo A diferente y cómo está el estado inmunológico del portador también evaluar gérmenes inusuales y ampliar los cultivos y ser más específicos en los cultivos por último las complicaciones la faringitis no suele producir complicaciones pero es muy y es una forma muy infrecuente cuando va a haber infección por bacterias generalmente por el streptococco entonces la principal complicación es la fiebre reumática que es una complicación muy grave en la actualidad que consiste en dolores articulares inflamación de las válvulas del corazón después de haber padecido una faringitis por streptococco puede haber glomerulonefitis aguda se va a tratar de una inflamación aguda y grave del riñón que aparece después de una faringitis bacteriana abscesos que pueden haber colecciones de pus en diferentes zonas de la garganta que se van a asociar con intenso dolor de garganta y con casi imposibilidad de tragar justo y adicionando a un paciente con una fiebre elevada y por último infecciones en zonas cercanas a la garganta con mastoiditis otitis sinusitis neumonía y paso de gémenes a la sangre y eso sería todo muchas gracias muy bien a ver cuáles son tus preguntas David y responde a ver Jenny Garay doctora buenas tardes hola David cuál es la pregunta un ratito que estoy abriendo las puntitas mientras tanto a ver Jenny cuál son la la rinofaringe a ver está formado por qué doctora la rinofaringe viene a ser la parte una de las partes de la faringe que está formado por qué es la comunicación que va a haber entre la cavidad faringea y la y la nariz y la cavidad nasal y va a estar este conformado por lo que vendría a ser las paredes nasales y también por la parte superior de lo que vendría a ser la faringe a ver paredes nasales a ver esa parte dime un poco mejor defineme su localización y anatomía a ver el techo de la nasofaringe está formado por qué a ver cuál es el tope el techo por ejemplo el techo de la fosa nasal es pues la lámina criniforme la base del cráneo la parte el piso de la fosa craneal anterior en la rinofaringe cuál es en la rinofaringe doctora estaría estaría doctora por la por la úvula doctor úvula ya bueno a ver qué dice augusto garcía doctora buenas este el techo de la rinofaringe está formado por los folículos que forman la amígdala faringe ya perfecto y cuál es el otro nombre de la amígdala faringe no sabría no recuerdo ya bueno bien lo que has dicho no aunque más claro en el techo está la amígdala faringe o amígdala delusca y bueno eso ya es parte de la mucosa parte de la faringe pero el límite sería pues la base del cráneo no es cierto y a ver valeri góngora y cuál es la pared anterior de la rinofaringe recuerden que la rinofaringe es saber háganse la idea de un cuadrado o un cubo tiene un techo pared anterior paredes laterales pared posterior y un piso no es cierto acabamos de hablar del techo la pared anterior cuál sería anterior puede ser por el tabique nasal por la parte posterior del tabique nasal y cómo se llama eso Denise Flores Denise doctora a ver doctora ¿me podría repetir por favor? no la escuché ¿cuál es la pared anterior de la rinofaringe? las coanas en el techo está el hueso occipital ¿no es cierto? en la parte posterior está ay no doctora no me acuerdo acaba de decirte tu compañera ah es la tabique doctora tabique no tabique está en la nariz las coanas entonces la pared anterior de la rinofaringe está dada por las coanas claro que ahí se ve la colita del bomber ¿no? que sería parte del tabique pero no es propiamente el tabique sino son esos orificios que serían las coanas la pared anterior de la rinofaringe muy bien Iván a ver y tus preguntas David ¿cuáles son? yo no estoy bueno ¿cuál es la complicación cardiovascular de la afquitis aguda y qué y qué la produce? ¿qué dice Isabel Aguilar? ¿cuál es la complicación cardiovascular de la afringitis aguda y quién la produce? ahí ya me mencionaste que estaba la fiebre reumática y y la produce el 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 ¿qué dice David? ¿estú bien? sí sí está bien doctor el 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 ¿cuál es la teología más común cuál es la teología más común en los en la la hitis aguda Abigail está si doctorita la etiología más común la etiología más común doctora es este viral y este por rinovirus y adenovirus por eso la gente es doctora ya muy bien, siguiente pregunta responde Nayuta ¿qué características van a apoyar el diagnóstico de faringitis bacteriana? doctora, puede ser las petequias palatinas o una erupción escarlatiforme y la lengua de presa o escarlatina ya bueno, has descrito la escarlatina, ¿esa es la respuesta David? sí, sí doctora bueno siguiente pregunta responde Sofía y que ya pasa adelante la fiebre de la faringitis bacteriana suele ser ¿qué dice Sofía? doctora, buenas tardes súbito súbito y se vea es que tenías doctora en lo que mencionó mi compañero dijo que la fiebre se podía aparecer de una manera súbita y podía evolucionar de una manera severa ¿una manera qué? severa o sea, sería súbito severo ¿qué dice David? sí doctora la fiebre de la faringitis aguda bacteriana va a ser de inicio súbito y va a ser en la mayoría de casos severos mayor a 38 grados serios doctora siguiente pregunta y responde Siosmi Villacresis mayormente cuando hacemos la exploración física ¿qué observaremos en la faringe? ¿qué dice Siosmi? sí doctora presente bueno esta faringe va a estar congestionada ¿no? también puede estar edematizada ¿qué más? puede haber una hipertrofia de los de las películas linfoides también y secreción ¿hipertrofia? sí doctora lo menciono como características mi compañero así como también presencia de secación ¿qué dice David? ¿hay hipertrofia? lo que encontramos es que la faringe va a estar tumefacta va a estar enojecida y va a estar brillante va a haber también las secreciones que van a tapizar la faringe y sí va a haber hipertrofia de folículos linforedes total hipertrofia o tumefacción o ambos ambos doctora a ver ¿alguien tiene otra opinión contraria? ¿qué es hipertrofia David? cuando va cuando hay una sobre expansión de 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 células células doctora ¿qué va a causar que se agredan de una estupe? ¿qué sobre crecimiento de una célula? a ver ¿quién me define mejor hipertrofia? es el agrandamiento de las células doctora ya es un agrandamiento de la célula esa es la hipertrofia y en un día o dos que aparece la faringitis habrá agrandamiento de las células no habrá edema David edema edema ya entonces no hay hipertrofia hay edema que es otra cosa hay que saberlo diferenciar muy bien siguiente pregunta a ver quien Garinina siguiente y responde Rivas ¿en qué porcentaje el VIH puede causar faringitis inespecíficas? hasta un 70% de pacientes ¿qué dice David? dijo 70% 70% de los que tienen VIH tienen faringitis o al revés de las personas que tienen VIH pueden tener el 70% ha tenido o ha presentado faringitis doctor ya muy bien siguiente pregunta y responde Alexander Arias el diagnóstico de faringitis aguda mayormente es ¿está Alexander? sí sí tiene alternativas ya a ver las alternativas son A clínico B radiológico C inmunológico o D por PCR sería clínico ya muy bien a ver otra pregunta y responde Santos Chacón para el tratamiento de la faringitis aguda bacteriana se recomienda como primera línea A la citromicina B la moxicilina C la claretromicina D la cef podoxima o E la penicilina B oral doctor buenas tardes en la exposición se mencionó la penicilina B oral ya perfecto muy bien vuestro compañero ha mencionado eso ahora yendo un poquito más al propio criterio él ha dicho que las faringitis más frecuentes son las virales entonces ahí por ejemplo iría la penicilina en ese caso no doctora sería un tratamiento más que todo sintomático ya perfecto a ver Jeffrey Sánchez la dosis de penicilina en una faringitis ¿cuál sería? bueno doctor hay una faringitis bacteriana depende de qué penicilina ¿no? una penicilina benzatínica viene en en unidades de en tres millones de unidades del hipotecito a ver qué dice David David doctora acá en el cuadro digamos que la penicilina viral se va a dar de 500 miligramos dos veces al dos a tres veces al día en adolescentes y en adultos durante diez días ya bien bueno yo estaría un poquito en desacuerdo de eso primero acaba de hablar nuestro compañero que existe la penicilina benzatínica es cierto es una penicilina de depósito y viene de un millón doscientos o de dos millones cuatrocientos ahora eso bueno es una penicilina de depósito hay quien lo usa con dosis única pero yo no estaría muy de acuerdo ni con la dosis que menciona ahí vuestro compañero 500 cada 12 sería muy poco las penicilinas se dan cada seis horas generalmente y la dosis es más es mejor calcularla por kilo de peso entonces que yo le dé 500 miligramos a un hombre que pesa 100 kilos sería muy poco y si le doy 500 miligramos a un jovencito que pesa 35 o 40 kilos pues más o menos estaría ahí ¿no? entonces tener en cuenta y es muy importante también para la dosis eso ver la masa corporal entonces existen adultos muy muy pesados entonces la dosis hay que graduarla mejor ahora lo ideal para sobre todo los estreptococos el tiempo que debe darse la medicación son unos 10 días ¿no? entonces los las penicilinas de depósito que ha mencionado su compañero es más yo diría como profiláctico para procesos repetitivos y también igual la dosis ¿no? puede ser de un millón doscientos o dos millones cuatrocientos ahora entre las penicilinas las sódicas la procaínica mejor dicho viene en los inyectables de un millón o de cuatro millones pero creo que ninguna viene de tres millones muy bien ¿tienes alguna pregunta más David para tus compañeros? y responde Jairo Ripa solo tenía una última que es la inflamación de la faíngica o la faíngitis aguda suele ser de etiología ya buenas tardes doctora bueno sobre todo puede ser hay varias etiologías una puede ser por ejemplo no se te escucha Jairo no se te escucha hay algo que está entrecortado o no se escucha bien eso lo vamos a repasar enseguida entonces muy bien gracias David empieza con su exposición con Julio con Julio a ver mientras Julio pone Jairo está entrecortado tu audio algo que pasa mientras Julio pone sus diapositivas a ver Gracie ¿quiénes conforman el anillo de Valdea? ¿verdad? ¿verdad? tu audio está malo Jairo ¿Gracie está? sí doctora ¿quiénes conforman el anillo de Valdea? doctora conforman las las amígdalas faringeas las amígdalas paletinas después las amígdalas linguales y las amígdalas tubáricas ya perfecto muy bien y una pregunta más a ver David es el que está exponiendo o expuesto pero a ver mira tú mismo David las amígdalas faringeas ¿qué otros nombres tiene? no sé paletinas paletinas doctora no ¿y dónde están? a ver con eso te doy más idea y tú has expuesto ahorita un recuerdo anatómico y has hablado del anillo de Valdea en los sí no son las adenoides doctora ¿dónde están las adenoides? las adenoides están cerca de lo que es el orificio interno de las fosas nasales en donde se van a unir con la faringe y es por ello que cuando un paciente tiene una hipertrofia o la inflamación de las adenoides sobre todo en niños suele tener lo que es la apnea del sueño y suele es honka doctora ya está mejor pero a ver julio nos va a explicar mejor entonces adelante julio buenas tardes doctora buenas tardes compañeros bueno vamos a empezar a hablar sobre faringitis crónica para lo cual vamos a hacer un recuerdo anatómico y bueno les traje un video para poder recordarlo entonces bueno entonces como vemos aquí la faringe según algunos autores es el medio de comunicación o es el nexo entre la boca y el esópago o entre la cavidad oral y la cavidad nasal y las vías respiratorias inferiores cuando nosotros bueno agrandamos la imagen de la faringe para su respectivo estudio pues observamos que es un tubo tiene una estructura tubular de una longitud aproximadamente de 12 a 15 centímetros esta faringe perdón va a estar constituida por tres porciones o tres pares o tres tres pares como lo viene la par nasal la par oral y la par laringe ahora cada una de estas funciones va a tener sus límites y una función respectiva pero para lo cual tendríamos que ver una manera de estudiarlo también es a través de una vista sagital como lo pueden observar aquí donde observamos las tres porciones de la faringe la porción nasal o pars nasal la porción oral o pars oralis y la porción laringe o pars laringe entonces estudiemos cada una de ellas empecemos por la parte nasal también se conoce como nasofaringe rinofaringe o cabum vemos que esta nasofaringe se encuentra a nivel de C1 y C2 vamos a ver que como límites el límite superior va a estar dado por el fornix faringe la base de la cavidad ósea y como observamos en esta vista transversal o esta vista inferior del cráneo observamos que acá por ejemplo en esta lámina observamos la cavidad nasal y observamos las coanas o las aberturas nasales posteriores y también tenemos la cavidad oral pero a lo que nos interesa el techo de la nasofaringe está delimitada por este conjunto óseo que a posterior pues encontramos al tubérculo faringeo del hueso occipital que este se encuentra articulado por una sincondrosis petrooccipital con la par inferior de la porción petrosa del hueso temporal y este está articulado con la lámina medial del proceso terigoideo ambas estructuras óseas conforman lo que es el piso perdón el techo de la rino faringe o de la faringe como tal luego vamos a observar que en el techo también de la nasofaringe observamos la tonsila faringea también conocida como amígdala faringea amígdala lusca o la adenoides luego tenemos que el límite anterior de la faringe o de la nasofaringe perdón está delimitado por las coanas las aberturas nasales posteriores luego tenemos que en las porciones laterales vamos a tener a la trompa de eustatio que este es un conducto osteocartilagino membranoso que va a comunicar el oído medio con lo que es la nasofaringe dentro de las muchas funciones que presenta esta trompa de eustatio la más resaltante y como lo mencionan acá en el video es el equiparar las presiones las presiones atmosféricas y la presión del oído medio esto sobre todo cuando nosotros subimos grandes altitudes o como en este caso por ejemplo en un vuelo en avión donde al aumentar la altitud aumenta la presión atmosférica y esta tiene que ser igual o tiene que equilibrarse mediante la presión del oído medio y esto se da por medio de este conducto osteocartilaginoso y membranoso que es la trompa de eustatio luego haciendo una similitud con lo que son los senos paranasales esta trompa de eustatio va a tener un orificio de salida en lo que es la nasofaringe conocido como el osteo o el osteo faringeo de la trompa de eustatio por donde va va a ser la porción de salida de la trompa de eustatio que esta va a estar rodeada por una mucosa que se va a llamar el toreus y acá también encontramos lo que son las amígdalas o las tonsilas tubáricas que como ya se mencionó son dos de los componentes son junto con la adenoides junto con las amígdalas palatinas y las amígdalas sublingüeles van a formar lo que es el anillo de Valdeira luego vamos a tener la orofaringe y antes me olvidaba que el piso de la nasofaringe o el cabo está delimitada por el velo del paladar o dicho de otro modo el velo del paladar forma el techo de lo que es la orofaringe como lo pueden observar la orofaringe se encuentra a nivel de C3 y C4 tiene como límite superior el velo del paladar y como límite inferior la epiglotis como límites anteriores la cavidad oral y como comunicación entre la cavidad oral y la orofaringe tenemos al ritmo de las fauces y bueno ya por último tenemos a la laryngofaringe la laryngofaringe se encuentra a nivel de C5 y se encuentra a nivel de C6 como observamos tiene como límite superior la epiglotis y luego vemos que es un medio de comunicación con dos estructuras importantes hacia anterior tenemos a la laringe y hacia posterior tenemos el esófago luego bueno acá tenemos una vista posterior de la faringe donde observamos las tres porciones aquí están la nasofaringe o también llamada la rinofaringe o cabu tenemos la orofaringe y tenemos la laringofaringe y a ambos lados de la laringe encontramos el receso piliforio luego hablemos rápidamente sobre las capas de las paredes faringe si hacemos una sección transversal encontramos la tónica mucosa que está constituida básicamente por epitelio este epitelio el tipo de epitelio va a depender de qué zona si estamos a nivel de la nasofaringe entonces el epitelio será un epitelio pseudoestratificado con cilios mientras que si estamos a nivel de la orofaringe y la hipofaringe pues vemos que el epitelio es un epitelio escamoso estratificado luego tenemos la capa submucosa que está constituida por el tejido conectivo por vasos linfáticos sanguíneos y por glándulas luego tenemos lo que es la capa muscular que está compuesta por dos partes del músculo como ya bien conocemos el músculo circular interno y el longitudinal externo luego vamos a tener la túnica adventicia que cubre la faringe del exterior entonces ahora rápidamente hablemos sobre los músculos de la faringe estos podemos dividirlos en dos partes los músculos constrictores y los músculos elevadores los músculos constrictores tenemos el músculo constrictor superior medio e inferior mientras que los músculos elevadores tenemos el estilo faringeo el palato faringeo y el salpingo faringeo entonces repasemos cuál es el origen y la inserción de estos músculos por ejemplo el músculo hablemos del músculo constrictor superior de la faringe que es este que se encuentra subrayado de color naranja cuyo origen va a ser a nivel del proceso terigoideo va a ser a nivel del rafeterigo mandibular y a nivel de la línea miloyoidea de la mandíbula y cuya inserción va a ser a nivel del rafete de la faringeo como lo observan aquí en la línea blanca luego tenemos al constrictor inferior de la faringeo que es este de aquí este va a tener su origen a nivel del hueso yóides y su inserción a nivel del rafete faringeo y el constrictor inferior de la faringeo como lo observan su origen va a ser a nivel del cartílago tiroides y del cartílago cricoides y su inserción al igual que los anteriores va a ser en el rafete faringeo ahora pasemos a hablar sobre los músculos elevadores un rato por favor y ya bueno tenemos al músculo estilo faringeo como el primer músculo elevador cuyo origen va a estar a nivel del proceso estiloideo y su inserción va a ser en la pared lateral de la faringeo luego vamos a tener al músculo palato faringeo este músculo palato faringeo se va a originar a nivel de donde a nivel de la aponeurosis del paladar helando y se va a insertar en lo que es la pared lateral de la faringeo y por último tenemos al músculo salpingo faringeo el cual se va a originar en lo que es la trompa de obstáculo y se va a insertar en las fibras musculares del palato faringeo bueno y eso sería como un recuerdo anatómico de lo que es faringeo entonces ya pasamos a describir lo que es en sí ya la patología que nos amerita hoy que es la faringitis crónica entonces una de las piezas más importantes para el diagnóstico de esta enfermedad es la anamnesis como bien ya se repite constantemente en las clases entonces nuestro paciente con sospecha de la erigitis crónica va a acudir a consulta por múltiples síntomas y signos de los cuales pude recabar alguno de ellos en esta diapositiva el paciente puede venir por una sensación de quemadura una sensación de picor o cuerpo extraño en la garganta el paciente puede acudir a consulta mencionando doctor tengo una bola en la garganta tengo una espina irritativa que me hinca cuando de glúto cuando paso saliva cuando como algo también encontramos que estos pacientes refieren odinofagia matutina una rinorrea posterior el carraspeo que se origina sobre todo con la irritación de la mucosa faringea también tenemos que estos pacientes van a tener constantes decunciones o diluciones repetitivas y también acá podemos encontrar que estos pacientes por ejemplo cuando van a mascar un pedazo de carne se van a demorar mucho mascando eso ¿por qué? porque si comen un pedazo de carne que no lo mascan bien o que no lo trituran bien ese pedazo se va a impactar con la pared posterior de la faringe recordamos que en estos casos la pared faringea está irritada este dematós está flogótica es hipersensible entonces cuando choca ese pedazo de carne con la pared faringea pues en ahí produce dolor y eso obviamente va a incomodar al paciente por lo tanto estos pacientes mascan mucho la comida y eso pues hace que al menos alivia el paso del pedazo de carne por la faringe también esos pacientes van a presentar una sensación subjetiva de ahogo pueden decir que amanecen con la faringe rasposa presentan tenesmo faringeo una tos nocturna y regurgitación de las comidas ahora clásicamente todos estos síntomas que hemos mencionado aumentan con la deslucción y al hablar y esto es fácil de comprender porque como cuando estamos hablando del ejemplo de la carne cuando pasamos la carne pasamos saliva esto va a chocar contra la mucosa faringe irritada y eso va a doler mucho por eso estos síntomas aumentan con la deslucción y cuando hablan los pacientes respecto a la localización de los síntomas estos pueden ocurrir a nivel de oro faringe y de hipo faringe refiriendo a los pacientes a nivel de la zona lateral y medial refieren también los pacientes la presencia de síntomas a nivel de las amígdalas o a nivel de la base de la lengua proyectan su dolor en el cuello por dentro del ángulo mandibular o el gónio y también pueden referir a algunos pacientes que el dolor es a nivel de la región tiroidea eso nos haría sospechar que el proceso irritativo faringeo está a nivel de la hipofaringe o la ringofaringe o también puede estar a nivel de la oro faringe respecto a la cronología como bien yo el nombre de la patología es una patología crónica por lo tanto los pacientes van a referir molestias antiguas y si indagamos más en lo que es el interrogatorio podemos encontrar antecedentes repetitivos de automedicación por ejemplo con aines o con corticoides y acá también nos haría buscar más cosas por ejemplo si el paciente toma crónicamente un antiinflamatorio o un esteroideo quizá puede haber irritación de la mucosa gástrica puede condicionar a una hemorragia digestiva o con el uso excesivo de corticoides quizá encontrar hallazgos típicos de un cushion eso nos haría buscar en lo que es la exploración física y la anamnesia en estos casos luego ¿qué más? el interrogatorio deberá ser focalizado a dos cosas importantes la edad y el sexo porque en la revista donde saqué la información menciona que la faringitis crónica va a ser más frecuente en varones de 30 a 50 años y también tenemos que averiguar la presencia respecto al consumo de alcohol y tabaco si el paciente es un tabaquista pasivo si está expuesto a irritantes como el polvo el carbón o el argón entonces ahí tendríamos que investigar el lugar de trabajo del paciente de dónde proviene o si el paciente tiene antecedentes atópicos también tendríamos que averiguar antecedentes patológicos como la diabetes antecedentes de inmunosupresión general generalmente esta edad de 30 a 50 años es una edad proclive para lo que es para contraer sobre todo infecciones de transmisión sexual dentro de ellas el virus de la inmunodeficiencia humana que podría conllevar un estado de inmunosupresión y eso podría hacer que colonicen la faringe a agentes sobre todo fúngicos que condicionen a una faringitis crónica también tendremos que averiguar algún antecedente de una enfermedad metabólica y por último hacer constar antecedentes otorrinolalingológicos médicos y quirúrgicos que nos también ayuden por ejemplo antecedentes hiatrogénicos que puedan conllevar a una irritación crónica de la faringe hecho esto entonces vayamos a la exploración física practicar una exploración otorrinolaringológica completa y sistemática es vital es crucial para el diagnóstico de esta patología tenemos que investigar los tres pisos de la faringe mediante una nasofibroendoscopía que es el método quizá diagnóstico de elección para descartar la existencia de una irritación o sea primero para comprobar que exista la irritación crónica faringea segundo también vamos a ver más adelante que vamos a estadificar a nuestros pacientes con faringitis crónicas en formas anatomoclínicas para esto nos va a servir una nasofibroendoscopía también y también para ver si hay lesiones como sugerentes de una neoplasia subyacente tenemos que palpar la base de la lengua y de las fosas amigdalinas de la cavidad oral en busca de hipertrofias como es un proceso inflamatorio crónico que nos hagan sospechar y hacer una etiología sobre todo infecciosa tenemos que explorar áreas ganglionarias cervicales pensando sobre todo en quizá enfermedades neoplásicas sistémicas como un linfoma o en una enfermedad por ejemplo infecciosa como la tuberculosis que también causa adenopatías cervicales o quizá también solamente una infección bacteriana crónica como un portador crónico de streptococco piógenos explorar la región tiroidea a esto se refiere sobre todo a explorar la región cervical ver si hay masas que puedan conllevar una irritación laringe y explorar la dentición como muchos recordarán esto es un dato importante sobre todo en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico que la acidez provoca que haya caries en los dientes y eso quizá es un signo indirecto de estar sospechando ya en una patología o en una etiología de la faringitis crónica también tenemos que investigar la existencia de rinorrea posterior pensando en que por ejemplo en una rinocinocitis crónica en una ocena que pueda generar un goteo nasal posterior y eso esté generando o esté irritando la mucosa faringea generando la faringitis crónica inflamación de la mucosa nasal en lo mismo una rinitis alérgica una rinitis crónica una rinitis aguda una rinocinocitis aguda también tenemos de ver la presencia de derrames pululentos en meatos medios que eso también nos esté condicionando quizá una rinitis crónica sobre todo de origen bacteriano e higiene de las prótesis dentales por lo mismo que comenté para explorar la dentición ver signos indirectos quizá de enfermedad por reflujo gastroesofágico que es una de las posibilidades diagnósticas de faringitis crónica el estudio va a concluir con la búsqueda con el nasofibroendoscopio de signos indirectos como ya bien lo mencioné de reflujo gastroesofágico irritación de la mucosa esofágica que nos harían pensar en esta patología o un eritema en la cara posterior de la aritenoides o un edema posterior de la laringe y bueno entonces como les estaba comentando antes todo esto o quizá la nasofibroendoscopía o quizá solo la simple inspección con ese lentecito que se utilizaba para evaluar la cavidad posterior de la nariz que es la rinoscopía posterior podamos nosotros clasificar a nuestro paciente con faringitis crónica en las cuatro formas anatomoclínicas tenemos la primera forma que es la faringitis congestiva también conocida como catarral o simple en acá encontramos una faringe enrojecida y brillante un enantema difuso que recubre la totalidad del vero y paladar y la faringe encontramos un engrosamiento de la mucosa y que es esta recubierta por una capopelescente que durante los movimientos de la faringe se organiza en estrechos o en regueros blanquecinos también tenemos la segunda forma que es la faringitis purulenta o mucopurulenta como bien el nombre lo indica acá vamos a encontrar una mucosidad purulenta de color verdoso espeso muy lechoso que va a cubrir la faringe congestiva quizá esto por un efecto irritativo posterior constante como una rinocinusitis crónica con secreción posterior luego tenemos una faringitis atrófica en acá la mucosa va a ser lisa seca sinislotes linfoides atrófica como bien el nombre lo indica una faringe amplia y adelgazada no va a haber amígdalas palatinas se suele acompañar generalmente pero no siempre con una ocena y por último tenemos la forma hipertrófica y granulosa donde como bien el nombre lo indica va a haber pequeños folículos lenticulares rosados aquí les traigo el ejemplo rosados amarillentos sobre todo como lo ven acá estos folículos en la pared posterior de la faringe acá también puedo observar lo que al parecer es un rinolito o en el lugar donde entre los pilares anteriores y posteriores de la faringe un rinolito sería no está en la tris luego un punteado de minúsculas burbujas translúcidas inmersas en el espesor de la mucosa entonces ya bueno estas son algunas imágenes que traje para describir básicamente las formas anatomoclínicas que estamos comentando anteriormente como lo pueden observar acá observamos una imagen laringoscópica de una faringitis catarral crónica observen la mucosa de este paciente esta mucosa está hiperémica está edematosa a diferencia por ejemplo de la mucosa y la úvula aunque el contraste no es tan claro podemos observar que esta mucosa como bien dije está flogótica edematosa hiperémica con ligero engrosamiento y podemos observar acá sobre todo que unas placas de pus dendritiformes que están cubriendo esta mucosa esto es indicativo de una faringitis catarral crónica ahora miren el contraste de esta imagen con esta imagen acá observan que la mucosa está más eritematosa a diferencia de la mucosa adyacente y acá a diferencia de esta observen esta característica típica de la mucosa en una faringitis hipertrófica típica en forma de empedrado la mucosa edematosa pero lo más resaltante que quisiera que se acuerden es esto la forma empedrada de la mucosa faringia típico de una faringitis hipertrófica difusa lo mismo acá para hacer recordar y para hacer más evidente lo que estamos comentando esta forma en forma esta forma empedrada de la mucosa aparte de la congestión o de la hiperemia son muy sugestivos de una faringitis granulomatosa granulosa o hipertrófica y acá vean el contraste de esta mucosa con esta mucosa esta mucosa como ven no tiene no es edematosa tampoco tiene esa forma de empedrada que nos haría pensar quizá en una faringitis hipertrófica granulosa pero veamos el color miren el color a diferencia este color respecto a la mucosa adyacente este color es un color rosado pálido y observen que en esta imagen se puede la mucosa o sea observan estas cositas blancas que son el reflejo de la luz quizá de la cámara o de la habitación aquí no se observa eso que nos indica que esta mucosa está seca es una mucosa seca color rosado pálido y mencionan algunos autores de aspecto barnizado esto es típico de una faringitis crónica atrófica y como pueden también hay estas como bien ya comenté puede existir estas cuatro formas anatomoclínicas también puede haber las formas mixtas como por ejemplo esta imagen que observan que la mucosa es rosada pálida pero miren este aspecto enempedrada con estos follículos blanquecinos amarillentos eso es típico de una faringitis crónica atrófica e hipertrófica granulosa estas son quizá las formas anatomoclínicas que podíamos precisar o encontrar en nuestro paciente con faringitis crónica perdón perdón julio aprovechando esa tu imagen por favor podrías retroceder un poquito algo que les quiero bueno aprovechando la imagen enfatizar miren ustedes detrás del pilar posterior a ver si me ayudas con tu puntero es una como una banda roja que baja eso eso y al otro lado igual entonces y un poco más sedematosa más congestiva eso se le llama pseudo porque no son pilares se llaman pseudo pilares posteriores y eso suele ser bastante típico en las rinorreas posteriores y cuando hay rinorrea posterior cuando hay algún proceso pues infeccioso a nivel de nariz o de la rinofaringe entonces recordar esa imagen esos pseudo pilares posteriores que generalmente nos hablan de una rinorrea posterior persistente muy bien gracias seguimos ok bueno ahora respecto de las pruebas complementarias podemos pedir pruebas de laboratorio para investigar la existencia de un síndrome inflamatorio un hemograma que nos sería útil también pedir no bcg o una pcr también no ver la existencia de diabetes o hiperglucemia en ayunas también ver si hay hipergliceridemia y uremia esto sobre todo factores de riesgo para un paciente con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesopágico también tenemos que descartar que se trate de la faringitis crónica de causa infecciosa sobre todo bacteriano micótico para lo cual tendremos que pedir muestras faringias mediante un raspado con hisopo de estas lesiones de las lesiones que les estaba comentando y bueno sería interesante también ver el estado de inmunosupresión de estos pacientes por lo que les había comentado un inicio que más podemos pedir respecto a las pruebas de diagnóstico por imagen quizá la utilidad de estas es descubrir focos infecciosos próximos podemos solicitar podemos solicitar estas pruebas de acuerdo a los hallazgos recogidos ya sea por la rinofaringo laringoscopía o una por la rinoscopía posterior una laringoscopía posterior mediante eso podemos utilizar solicitar estas pruebas podemos utilizar un ortopantograma como lo observan en esta imagen podemos utilizar radiografía de senos paranasales por ejemplo en una proyección de Blondeo lo refiere este artículo también podemos pedir una tomografía de senos paranasales y como ya bien la doctora lo mencionó pensando sobre todo en una ausena en una rinocitocitis crónica también podemos pedir sospechando en una enfermedad por reflujo gastroesofágico una PH metría o una endoscopía gástrica para encontrar estas lesiones eritematosas y ya quizá confirmar nuestro diagnóstico de faringitis crónica por una enfermedad de reflujo gastroesofágico por ejemplo también podemos pedir una endoscopía bajo anestesia general por ejemplo si el paciente tiene antecedente de consumo excesivo de alcohol y tabaco o en presencia de cualquier lesión de la mucosa sospechosa por ejemplo de una neoplasia podemos practicar una endoscopía de vía aerodigestiva superior bajo anestesia general y quizá lo más importante realizar la respectiva biopsia quizá que va a ser el gol estándar para definir la causa o la etiología de la faringitis crónica entonces vayamos a hablar sobre la etiología de esta enfermedad y acá pues es una frase que creo que es importante y que refleja lo que deberíamos buscar en estos pacientes la busca de la etiología debe hacerse con rigor ya que esto va a condicionar la esperanza de la curación si bien en estos pacientes podemos controlar los síntomas con aines con corticoides etcétera estos síntomas van a persistir van a residiar a menos que encontremos la causa que origina todo ello por lo tanto se divide la etiología en estos siete factores puede ser pacientes con portadores crónicos de estriptococopiógenes puede haber causas tóxicas causas descendentes ascendentes causas locales generales y atrogénicas hablemos un poco de ellas pacientes con portadores crónicos del estriptococopiótico de grupo A esto generalmente se da en pacientes que han sido previamente infectados por este estriptococopio se menciona en la literatura que hay un 25% de fracaso en manejo antibiótico en estos pacientes las causas pueden ser muchas como lo ven en la presentación puede haber complicaciones locales insuficiencia del propio tratamiento un incumplimiento por parte del paciente de tratamiento o puede que el paciente se haya infectado por una cepa resistente por ejemplo una cepa productora de beta-lactamasa y se dice que un 20% de niños escolares era un portador crónico del estriptococopiótico que eso es un factor importante en el desarrollo de una faringitis crónica ahora respecto a las causas tóxicas como ya bien ya mencionabas en el interrogatorio tenemos que averiguar el exceso del consumo de alcohol y tabaco datos que nos pueden indicar el uso de esto o la presencia de esto una mucosa faringea muy inflamada sobre todo a nivel de pilares anteriores un aspecto hipertrófico o atrófico de la mucosa y modificaciones epiteliales y de células de la defensa sobre todo de los macrófagos puede haber también etiologías tóxicas industriales como por ejemplo el polvo de cemento del cal de algodón de hierro de cromo es por eso hacer un buen interrogatorio por ejemplo el lugar de trabajo del paciente quizá también porque por ejemplo en el algodón te va a provocar una alergia una rinocitis alérgica crónica que eso condicione una faringitis crónica también evaluar si está en contacto frecuente con productos químicos o es un campesino que trabaja constantemente con lo que son los herbicidas luego también tenemos que ver los factores agravantes la contaminación atmosférica humos de hidrocarburos polvo un aire demasiado húmedo luego tenemos las causas descendentes en acá sobre todo se encuentran las enfermedades crónicas de las fosas nasales por ejemplo una desviación septal o una hipertrofia de los cornetes inferiores una hipertrofia de los cornetes inferiores o una concha bulosa todo esto va a favorecer la respiración bucal y eso va a condicionar a la desecación de la mucosa faringe por lo tanto la irritación y esa mucosa va a ser más proclive a infecciones crónicas y va a condicionar una faringitis crónica luego tenemos que ver enfermedades crónicas de los senos paranasales en este caso entrarían aquí la rinitis y la rinocinusitis crónica con la rinorrea posterior purulenta y mucopurulenta en acá se puede encontrar una inflamación que se extiende progresivamente y como ya se mencionó observar los pseudopilares posteriores el aspecto clásico va a ser una forma purulenta con el tema de los repliegues alpingofaringeos y también tenemos que obligar síntomas acompañantes infecciones dentales caries o odontopatías y también tenemos que ver la halitosis respecto a las causas descendentes quizá acá el rey es la enfermedad por reflujo gastroesofágico su diagnóstico es clínico en la anamnesis que nos puede mencionar estos pacientes pirosis regurgitaciones gastralgias asociadas a tosseca nocturna acá sí es importante la exploración nasofibroendoscópica para ver los signos indirectos de reflujo como son el eritema y la ulceración de la cara posterior de la eritenoides y de la comisura posterior de los senos piriformes que estamos viendo en la anatomía va a confirmar el diagnóstico lo que es la pleachimetría y la desaparición de los síntomas con un tratamiento antirreflujo en este caso podremos utilizar inhibidores de la bomba y protones ¿qué otras causas más hay? hay isofagitis gastritis hernias y atales como lo pueden observar acá úlceras gastrodovenales sobre todo por el icobacter pylori respecto a las causas locales podemos encontrar pacientes con amitalitis crónica con episodios de reagudización dolores amigdalianos crónicos como hipnofagia y fetidez al aliento y en la exploración orofaringia encontraríamos una retención caseosa en las criptas amigdalinas que dejan salir este líquido típico de las infecciones bacterianas un líquido turbio a la presión del pilar anterior esto va a condicionar un aliento fétido y acá ya sería un tratamiento etiológico que en este caso sería la amigdalectomía bilateral y por último respecto a las causas generales vamos a tener vamos a tener investigar si el paciente presenta diabetes y el paciente presenta enfermedad de depósito como es la hiperuricemia que eso va a generar la famosa gota faringe que en este caso lo típico se menciona es una mucosa roja oscura con hipervascularización difusa también encontrar buscar en estos pacientes tomarle o ver los electrolitos para ver hipocalcemia dislipidemias trastornos inmunitarios congénitos alergias especialmente en la alergia alimentaria o también síndromes como el síndrome de Plummer-Vinson o el síndrome de Sjogren que también te va a generar que la mucosa se seque y eso se proclive a la infección al eritema y al daño de la mucosa faringe y por último las causas hiatrogénicas sobre todo causas medicamentosas que generen serostomía o sequedad de la mucosa tenemos el uso de anticolinérgicos beta-bloqueantes psicotropos antiinflamatorios pirazolínicos y antipertensivos centrales y faringitis del paciente amigdalectomizado ¿cuáles son los mecanismos por el cual se forma o produce faringitis en estos pacientes en los cuales se les extreparo la faringe ¿cuáles son las amígdalas? puede haber una persistencia de los restos amigdalinos en el polio inferior a menudo críticos y estos se pueden infectar o sobreinfectar constantemente el desarrollo de faringitis en los islates posteriores que tienden a reemplazar el tejido amigdalino extraído y producen una amigdalitis crónica en la pared faringea contraria o una faringitis cicatrizal a nivel de los pilares y del velo y por último tenemos el diagnóstico diferencial cuando nos afrontamos un paciente con faringitis crónica acá les traigo un cuadro donde para hacer este diagnóstico pues tenemos que ver primero si el paciente presenta una lesión a nivel de la mucosa o el paciente no tiene una lesión a nivel de la mucosa clínicamente evidente si el paciente no tiene una lesión mucosa clínicamente evidente entonces ¿qué nos obligaría a pensar? quizá en una etiología osteoarticular una etiología orofaringia o en parestesias faringias pero por el contrario si el paciente presenta una lesión a nivel de la mucosa entonces nos obligaría a pensar sobre todo quizá en un tumor de la vía aerodigestiva superior en infecciones micóticas faringias o en una faringitis granulomatosa por ejemplo una tuberculosis faringia una sarcoidosis faringia una sífilis faringia o una enfermedad de Wegener a esto quizá agregar también otra enfermedad granulomatosa que es la leishmaniasis mucocutánea luego también tenemos a las faringitis virales por ejemplo a la cabeza encontramos el VIH el SIDA el virus del Epstein-Barr el citomegalovirus y a la faringitis arpética crónica y respecto a las causas bacterianas de faringitis tenemos o investigar o descartar que esta faringitis se deba a la infección por la dicteria a la infección por clemida anemoniada o micoplasma anemoniada o por el puso bacteriano necroforum u otras faringitis específicas como son la faringokeratosis o la enfermedad de Crohn que también puede generar este tipo de patologías entonces ¿cómo es nuestro tratamiento en estos pacientes? obviamente el tratamiento primordial va a ser sintomático pero como ya vimos el tratamiento fundamental va a ser en base al agente etiológico que esté causando dicha faringitis por eso es importante plantearse desde el punto de vista etiológico y preventivo antes que sintomático mencionan los autores del presente artículo respecto al tratamiento entonces hay cinco pilares del tratamiento en estos casos se encuentran las normas higiénico-dietéticas tenemos el tratamiento local el tratamiento regional el general y la crenoterapia el tratamiento respecto a las normas higiénico-dietéticas tenemos que suprimir factores irritativos externos cuando no sabemos la etiología evitar o mencionar al paciente que evita el consumo de tabaco o alcohol o el consumo de irritantes como la sal y los picantes que esto va a condicionar a más inflamación de la mucosa faringe luego proponer un tratamiento psicológico si es necesario usar medicamentos si el paciente no logra dejar estos hábitos una dieta hipoglicémica un buen aporte hídrico realizar ejercicio físico y y bueno pedir al paciente que pierda el peso en caso de existir una enfermedad por reflujo faringo-laringe luego tenemos el tratamiento local esto es básicamente para eliminar los focos infecciosos o obstructivos que pensemos que esté causando la faringitis crónica acá tendríamos que considerar la intervención quirúrgica si hay enfermedades nasocinusuales como una sinusitis crónica pues tenemos que pensar si vamos a darle un tratamiento médico o no quirúrgico respecto a las obstrucciones nasales debido a una desviación septal hipotrofia de cornetes o una concha bulosa bueno recomienda la corrección quirúrgica sobre todo si esta patología es de larga data y esté condicionando esta faringitis crónica también si hay focos infecciosos dentales pues brindar un tratamiento a ello quizá una interconsulta a un odontólogo y bueno reevaluar estos pacientes con prótesis dentales si hay focos infecciosos amigdalinos crónicos quizá si es crónico quizá considerarle a la amigdalectomía bilateral y si las muestras locales demuestran la existencia de micosis esta debe tratarse y vigilar la eficacia del tratamiento también tenemos que podemos usar lavados nasales como lo ven aquí con suelo hipertónico y los gargarismos con bicarbonato sódico pueden aliviar el dolor y desprender las lesiones costosas faringias el uso de antibióticos no ha demostrado ser eficaz salvo en patologías que son de etiología bacteriana sobre todo o salvo en portadores crónicos de streptococco mientras que la utilización de los antiinflamatorios esteroideos los mucolíticos y una hidratación adecuada quizá sea el tratamiento estándar para lo que es el manejo sintomático de estos pacientes y por último tenemos el tratamiento regional si por ejemplo encontramos que el paciente tiene un reflujo gastroesofágico pues obviamente tenemos que hacer la interconsulta de gastroenterología y usar el tratamiento respectivo como es usar los inhibidores de goma de protones si hay sospechas que esto sea debido por ejemplo a una causa bacteriana como es helicobacter pylori brindarle su respectivo tratamiento antibiótico si hay una cervicartrosis que recordemos que estaba dentro del diagnóstico diferencial pues hacer una interconsulta también a reumatología y manejar esta patología mediante intervención fisioterapéutica por ejemplo ahora respecto también al tratamiento general pues tenemos que compensar los trastornos del metabolismo por ejemplo si el paciente tiene hiperlipidemia hiperterodiceridemia tiene diabetes mejorar esto mejorar esto en estudios demuestra que puede mejorar en algo los signos faringios los antiinflamatorios tienen un efecto inmediato y sedativo sobre las manifestaciones inflamatorias pero no se debe usar de manera prolongada sobre todo por las múltiples complicaciones que trae el uso de esto quizá lo más caótico sería pues la afectación a nivel renal la alergia para la alergia educar al paciente para saber qué alergia nos causan estos episodios y bueno tratar de mejorar la exposición y tratar de evitar la exposición a estos y por último la crinoterapia que mencionan en el artículo que es una terapia muy antigua pero con una eficacia reconocida en el tratamiento de enfermedades infecciosas y alérgicas de la esfera otorrinolaringológica cómo se usa esta crinoterapia es el uso de aguas sulfuradas y sulfatadas para los problemas infecciosos o son lavados nasales con estas aguas ya sean fulcuradas o empatadas o anotadas cálcicas arsénicas para las infecciones alérgicas se puede aplicar diversas técnicas van desde lavados nasales hasta los organismos y los aerosolios y bueno eso sería todo doctor muy bien Julio muy bien a ver cuáles son tus preguntas y responde Brian Quillawaman en qué género y grupo etario es más frecuente una faringitis crónica bueno generalmente estas se van a dar varones y aproximadamente de edad de 30 hasta los 40 años siguiente pregunta y responde Alexandra ok puedes mencionar por favor los signos y síntomas de un paciente que acude al consultorio con faringitis crónica puede presentar como una sensación de picor en la garganta o como si tuviera un cuerpo extraño tal vez también podría tener carraspeo que es lo que generalmente refieren o dinofagia tal vez otro podría ser doctora tos 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 nocturna muy bien siguiente pregunta Kevin Cárdenas ok cuál es el comportamiento clásico de los síntomas de un paciente con faringitis crónica esto sobre todo como mencioné al momento la devolución y el hablar si los síntomas empeoran con la devolución o no empeoran con la devolución o si empeoran al hablar o no empeoran cuál sería el comportamiento clásico en ese aspecto doctora los síntomas en sí aumentan con la devolución y cuando también el paciente habla ¿qué dice Julio? a ver aclarar eso sí sí doctora efectivamente eso era porque cuando comes o pasas saliva el contacto por ejemplo de un pedazo de carne con la mucosa faringea posterior inflamada va a generar dolor y esto obviamente no va a tolerar al paciente y por eso las deglusiones o el masticamiento muy exhaustivo y repetitivo en estos pacientes doctora bueno en parte sí pero también hay otro grupo que más bien refieren dolor al pasar la saliva y no al comer entonces eso generalmente es en procesos más de resequedad de atrofia muy bien siguiente pregunta responde Noelia ¿puedes mencionar las formas anatomopatológicas de la faringitis crónica? No Elia no está aquí estoy bueno principalmente son cuatro es la faringitis congestiva catarral o la simple también llamada también es la siguiente es la faringitis purulenta luego es la faringitis atrópica y finalmente la faringitis hipertrópica o también llamada granulosa siempre muy bien Denise Flores responde la siguiente pregunta ok este es un poco largo ¿en qué forma anatomopatológica de una faringitis crónica si se encuentra una faringe amplia adelgazada con ausencia de amígdalas paletinas y una mucosa lista seca sin hilotes linfoides pertenecerían o a qué forma anatomopatológica correspondería esa descripción estaría presentándose en una faringitis atrópica si doctor muy bien siguiente pregunta responde queops bueno esta también es un poco largo ¿en qué forma anatomopatológica de una faringitis crónica se encuentra una faringe enrojecida brillante con una mucosa engrosada y recubierta por una copa opalescente que durante los movimientos de la faringe se organizan los regueros blanquecinos ¿a qué forma anatomopatológica correspondería? doctor ¿sería la faringitis atrófica? a ver ¿qué dice Julio? no, no céntrate en estas tres características una faringe enrojecida brillante y una mucosa engrosada pertenecería más a una congestiva una catarrea o hipertrófica también muy bien siguiente pregunta Milagros Gabriela o algo así a ver respecto a los portadores crónicos del estroptococo beta hemolítico del grupo A ¿en qué porcentaje de pacientes hay un fracaso al manejo antibiótico? ¿en un 25% doctor aproximadamente? sí doctor muy bien siguiente pregunta Marjorie Moscoso ok el estado de portador crónico del estroptococo beta hemolítico del grupo A ¿es más frecuente en qué población de pacientes? por ejemplo en un adulto o en un docente o en un cantante o en un escolar ¿en qué porcentaje es más frecuente en el contrario? doctor menciona que el grupo de niños en edad escolar son más frecuentes ¿no? sí doctor efectivamente ya muy bien siguiente pregunta responde Teo Mejía ok menciona la causa ascendente más frecuente de una faringitis crónica si no me equivoco es por el reflujo gastroesofágico sí doctor muy bien Maybel Mamani siguiente pregunta y por último bueno puedes mencionar cuál es no es una causa descendente de faringitis crónica te voy a poner ejemplo por ejemplo uno la desviación septal la amigdalitis crónica la concha buliosa y la hipertrofia de los cornetes inferiores de estas ¿cuál no es una causa descendente de faringitis crónica? causa descendente sería la amigdalitis crónica sí doctor porque la desviación septal la concha buliosa y la hipertrofia son causas descendentes ya muy bien a ver María Julia Cárdenas ahora que han hablado de hipertrofia cornetes desviación septal ¿por qué es causa de faringitis? doctora doctora sería por bueno sería una etiología de una de una deficiencia o de una alteración anatómica y además que este también estos pacientes presentarían lo que es una rinorrea posterior a ver ¿qué dice Mirla? ¿está de acuerdo con María Julia o no? sí doctora voy más por lo que es la rinorrea posterior ¿no? como lo menciono a ver Yamil Chacón ¿está de acuerdo con sus dos compañeras anteriores? doctora básicamente creo que la la faringitis crónica una desviación septal en este caso se produce ¿no? por una inflamación sobre todo este de la mucosa a nivel de la faringe ¿no? es ¿por qué? porque faringitis es inflamación de la mucosa ahora ¿por qué la desviación septal produce inflamación de la mucosa faringe es la pregunta ¿estás de acuerdo con lo que han dicho tus compañeras o no? doctora en este caso perdón doctora ya entendí bien la pregunta sobre todo cuando en este caso existe una desviación septal un tabique desviado estos los como menciono los cornetes en este caso se van a adaptar ¿no? y van a crecer en este caso ¿no? y sobre todo a nivel de estos cornetes va a haber lo que son los cambios de presiones ¿no? cuando el paciente va a inspirar en este caso y sobre todo eso va a alterar sobre todo la mucosa a nivel de la faringe ¿no? doctora ¿también podría ser por la respiración bucal? esa es la respuesta por la respiración bucal porque al no haber respiración adecuada nasal el paciente tiende a respirar por la boca ¿y por qué la respiración por la boca produce faringitis? ¿qué dice Yamir Chacón? ¿yamir? sí doctora es por la desviación que tiene el paciente ¿no? este se le como mencioné ¿no? en estos pacientes sobre todo va a haber una dificultad ¿no? al respirar ¿no? es por eso que estos pacientes se van a ayudar sobre todo a respirar con la boca ¿no? estás explicándome por qué el paciente respira por la boca pero la pregunta es ¿por qué esa respiración por la boca produce faringitis? ¿qué dice Glicerio Dávila? Glicerio creo que no está Andrea de la Torre presente doctora podría ser porque va a entrar el aire no va a entrar digamos humidificado como debería entrar con todos los filtros entonces va a entrar de una manera un aire seco entonces eso podría causar una inflamación de alguna forma ya perfecto esa es la respuesta porque al haber obstrucción nasal bueno el paciente tiende a respirar por la boca y ¿por qué la respiración oral es tañina digamos ¿no? porque estamos anulando una función muy importante de la nariz ¿cuál es esa función Andrea bueno Andrea me respondió bien Diana dura funciones de la nariz sería porque ya no se calienta el aire lo suficiente o no se humedifica también perfecto muy bien dos funciones importantes de la nariz humedecer y calentar el aire antes de que pase por el resto del tracto respiratorio ¿qué funciones más tiene la nariz ahora que acabamos respiración ya respiración más ¿qué hay en el techo de la fosa nasal? ¿cuál fue fue todavía doctora? ya muy bien otra que si la tengo obstruida pues sale algo diferente ¿qué? de defensa doctora defensa es otra muy bien otra que tiene que ver con la voz fonación la nariz no es es órgano fonador es órgano resonante resonador hay que saber diferenciar eso es una cosa la fonación y otra es la resonancia muy bien entonces para recalcar si es que no funciona la nariz estoy anulando esas funciones importantes entonces el aire normalmente que debe entrar por la nariz humedecerse calentarse el moco y los filios y todo de la nariz ese mecanismo de defensa queda anulado entonces al respirar por la boca entra aire seco turbulento con gran fuerza con gérmenes con todo entonces eso va irritando permanentemente la garganta y va a producir a la larga esto una faringitis irritativa ¿ya? muy bien a ver Johan la torre la faringitis de origen granulomatoso ¿cuáles son? ¿está yo aquí? si doctora no recuerdo muy bien ya ¿qué dice Nila León? Buenas tardes menciono que en la faringitis granulomatosa había por ejemplo vínculas burbujas translúcidas que nos hizo ver en una imagen que bueno que los pilares posteriores había ¿no? folículos linfoides en la pared posterior no la pregunta ¿cuál es? a ver ¿cuál es? a ver pregunto sobre la faringitis granulomatosa causas de faringitis granulomatosa a ver ¿qué dice Loaiza? ya doctora ya causa de faringitis podría ser TBC doctora ya muy bien luego tenemos este enfermedad de Wegener poli con notosis de Wegener infecciones micóticas sarcoidosis también doctora ya sífilis laringea faringea no la sífilis no produce eso pero bueno las que has mencionado anteriormente sí muy bien margarita ¿cuál es el tratamiento de una faringitis por reflujo gastroesofágico? buenas tardes doctora hola doctora lo primero que se tendría que dar es IBP si es que es por si es de origen gastroesofágico doctora ¿IBP qué es eso? los inhibidores de bomba de protones muy bien sí esa sería ¿no? o qué dice Julio el expositor Julio ¿está de acuerdo? sí doctora sí puede usarse la elección es los inhibidores de bomba de protones o los inhibidores también de los antagonistas H2 también podríamos utilizar muy bien bueno a ver quiero hacer un poquito de énfasis en algunas cosas que han mencionado vuestros compañeros a ver entonces muy importante saber el anatomía ¿no? recordar bien cuál es la anatomía entonces que ya la han hecho bastante bien recordar cuáles son los componentes del anillo de Valdeir por cierto ¿qué es el anillo de Valdeir? doctora sí dime ¿la rinitis alérgica también causa faringitis crónica? en la medida en que no haya respiración nasal y predispone a la respiración oral podría ser ¿no? ahora que también faringitis puede haber de origen alérgico sí también puede ser entonces sí en cierta medida sí muy bien entonces a ver lo que quiero hacer énfasis es en las etiología de las faringitis ¿no? ya lo han mencionado las virales que son las más comunes entre ellas son parte las faringitis parte de ese proceso respiratorio que le llamamos las rin los resfríos comunes las rinofaringitis virales cualquiera de ellas ¿no cierto? y bueno ahora que está de moda el COVID-19 ahora en la otro el otro grupo de etiología son pues la los gérmenes bacterianos ya lo han mencionado también bastante bien dentro de ellos clamidias micoplasma entre las crónicas estaría la tuberculosis la leishmaniasis y demás que también se manifiestan por esto de la faringitis otro aspecto importante que recordar son los elementos físicos y químicos ahorita estamos hablando de una forma física por ejemplo que al haber obstrucción respiramos por la boca ese aire turbulento seco lleno de gérmenes reseca la garganta es como que le estuvieran echando ventilador a bueno algo a la ropa por ejemplo a la ropa que debe estar húmeda entonces la reseca más rápido de lo que normalmente debe ser otro ingesta de causticos ¿no? en el caso agudo que alguien por X razones equivocación por intento suicida se tome yo que sé lejía o algún tipo de ácidos alguna cosa que también pueda producir lesión a ese nivel otro que uno esté pues en un incendio vapores vapores no sólo de agua muy caliente sino vapores de sustancias químicas que vayan a lesionar la mucosa faringea ustedes que han hecho anatomía en el anfiteatro me imagino entonces por ejemplo el olor ese aformol con lo cual está preservado los cadáveres pues uno en ese periodo sale con una faringitis y rinitis porque el formol reseca la garganta reseca la nariz ¿no es cierto? otro bueno hemos hablado igualmente de la respiración bucal y también el clima ¿no? por eso es que los cambios de temperatura también suele ser porque igualmente o mucho calor o mucho frío dependiendo del tipo de respiración y de la susceptibilidad de la persona también puede causar irritación bueno hemos hablado de la faringitis faringitis de todo el tubo del cual han descrito muy bien vuestros compañeros ahora también existe una clasificación de faringitis que pueden ser superficiales que es la mayoría de lo que han descrito que pueden ser primarias o pueden ser secundarias y estas a su vez pueden ser localizadas y a eso íbamos que el anillo de Valdeyer son grupos de tejidos linfáticos estas amígdalas o tonsilas que son que es su sinónimo son cúmulos de tejido linfático entonces hay procesos infecciosos que pueden ser localizados a estas a estos grupos linfáticos podemos tener adenoiditis podemos tener las amigdalitis que comúnmente se llaman a la inflamación de las amígdalas palatinas o amigdalitis sublingual por ejemplo o pueden ser difusas de toda la pared faringia como las que han descrito por proceso irritativo por otro tipo de gérmenes crónicos que afectan toda la pared faringia sin restringirse a esos grupos linfáticos o también las faringitis profundas que las vamos a estudiar después que ya atacan a la parte de la submucosa o incluso pasando la cápsula de estos órganos linfáticos faringios bueno iremos desarrollando poco a poco este resto de procesos faringios que también hay que saberlos reconocer ¿no? ¿alguna duda pregunta hasta ahí chicos? Doctora una pregunta si dime doctora un paciente que es anciano y que presenta en este caso una faringitis por una desviación septal ¿está indicado la cirugía en este caso o hay un riesgo en estos pacientes? bueno puede haber riesgos por su propia edad ¿no? que sea hipertenso o de repente toma antiagregantes plaquetarios en fin en ese aspecto puede existir riesgo pero superado eso si ameritara operarse en este tipo de pacientes si es que ya es demasiado viejo por decirte a ver no sé que tenga 70 80 años y por cierto también en los jóvenes existe tiene su tabique desviado lo operamos pero queda el mal hábito lo que pasa es que ya se habituaron a no usar la nariz entonces si le operamos el tabique para mejorar ese flujo nasal entonces también hay que reentrenarlos en que respiren por la nariz porque como les digo ya la costumbre de no usar la nariz pues lo operaste esa nariz ya funciona pero no la usa entonces por eso algunas bibliografías algunos autores sugieren que ya en la gente muy mayor ya no conviene operarlos porque ya primero la costumbre que no va a ser fácil cambiar esa costumbre segundo de que también el daño ya como que existe entonces ya va a ser menos reversible el proceso de reparación entonces esas serían las pequeñas controversias que tendría de en este caso de pacientes algunos mejoran algunos no entonces resulta un poquito controversial no sé si eso responde tu pregunta o te queda alguna duda todavía doctora y en este caso cuál sería el tratamiento de nuestros pacientes tratamiento de la faringitis bueno la faringitis sí doctora como ha mencionado tu compañero en los procesos crónicos pues gárgaras humedecerla tomar sorbos de líquido frecuente para humedecer la garganta porque en ellos suele haber atrofia resequedad de la mucosa entonces y más si es que toman los medicamentos que ha mencionado también vuestro compañero mayor sequedad entonces qué hay que hacer tratar de humedecer esa garganta entonces las personas mayores también tienden a roncar más por la propia flacidez de sus músculos incluso tienden a dormir con la boca abierta no se quedan dormiditos sentados o acostados entonces cae la mandíbula la boca está abierta ronca entonces hay mayor tendencia a sequedad entonces se les acostumbra se les sugiere medidas que decir pues paliativas para superar síntomas humedecer esa garganta podemos usar de repente mucolíticos en algunos les ayuda ir comiendo pues algo gomitas o caramelos para provocar mayor insalivación y humedecer la farina entonces en algunos casos bueno podría intentarse la septoplastia si es que esa es la causa gracias muy bien muy bien chicos si no hay más preguntas entonces nos vemos que nos vemos